Producción Ramírez, ánimo, y también a nuestro hermano, no sé, ahí está el hermano de la producción Pérez Calo, mis hermanos, porque él también nos ha apoyado bastante, gloria al Señor, y vamos a seguir, mis hermanos, con otros alabanza más para Cristo Jesús, alabanza que nos dice, a ver, mis hermanos, cuántos han venido con todo el corazón, con todo el gozo a Dios, que digan un amén al Cristo Jesús, gloria a Dios, vengo a cantarle a mi Cristo Jesús, Así nos dice la alabanza en esta hora Y a su nombre, porque Cristo vive Señor, te pedimos Jesús, ayúdanos, para seguir tus pasos, a ver como dicen, Vengo a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Porque a mi me cobró Con su sangre allá en la cruz Una vez más Vengo a cantarle a mi Dios Vengo a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Jesús Porque a mi Dios Porque a mi Dios me cobró Porque a mi Dios me cobró Con su sangre allá en la cruz Jesús A ver, digamos todo Gracias te damos, Jesús Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor A ver todos Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Jesús Gracias te doy, Señor Señor ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Y con Jesús y María Porque todo es alegría Porque todo es alegría Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Jesús Por la vida que tú me has dado Por la vida que tú me has dado Gracias te doy, Jesús Gracias te doy, Señor Por la vida que tú me has dado Por la vida que tú me has dado Por la vida que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor A ver digamos a Cristo Jesús Y nosotros nos sentimos débil Y dámosle a Dios la fuerza Aunque debe el sol Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor A ver la última vez Aunque debe el sol Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor A ver pueblo de Dios dice Amén 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 ¡Gracias! 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 Yo no me quedo, yo no me quedo, yo no me quedo, me voy con él Tú no te quedas, tú no te quedas, tú no te quedas, te vas con él Cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, yo no me quedo Cuando Cristo venga, yo no me quedo, yo no me quedo, yo no me quedo, me voy con él Tú no te quedas, tú no te quedas, tú no te quedas, te vas con él Y a su nombre Y arriba sin ánimo Que lo dicen Pero con los hermanos Vida nueva Si señor Porque el señor Ha dicho su palabra Tenemos que Seguirle solo a Cristo Jesús A ver una vez más Cuando Cristo venga Yo no me quedo 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 Yo no me quedo Yo no me quedo Yo no me quedo Me voy con él Yo no me quedo Yo no me quedo Yo no me voy con él Tú no te quedas Tú no te quedas Tú no te quedas Te vas con él Tú no te quedas Tú no te quedas Tú no te quedas Yo no me quedo Yo no me quedo Tú no te quedas Tú no te quedas Te vas con él Tú no te quedas, tú no te quedas, tú no te quedas de más con él A ver, la última vez, cuando Cristo venga Así es Yo no me quedo Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Yo no me quedo Y es por eso Si queremos Jesús Si algún día no nos quedamos Señor Tú no te quedas, tú no te quedas, tú no te quedas, te vas con él Tú no te quedas, tú no te quedas, tú no te quedas, te vas con él A ver, la orquesta vida nueva, a ver cómo suena Y vamos con las palmas hacia arriba Si seguiremos Señor Porque tu Señor ha preparado una mansión eterna Una mansión celestial Donde allá queremos vivir Jesús Y es por eso Ya no nos venimos Aleluya Aleluya Sí, Señor Amén Gloria al Señor Jesús aplauso mis hermanos para Cristo Jesús Que le bendiga a todos mis hermanos Los que están acá presente Ánimo en la palabra del Señor A que sigamos buscando al rostro de nuestro Señor Jesucristo